¿Qué pasa con el Código Penal? Después de haber sacado del erario público o recibido dinero que no le correspondía. Es decir, la permanencia en la política durante mucho tiempo, y esa es otra cuestión, nosotros defendemos un código ético por el cual, en primer lugar, no admitimos que haya gente corrupta en las listas, no admitimos que haya gente ni imputada, ni siquiera señalada mínimamente. ¿Por qué? Porque creemos que toda esa gente, los partidos, por ejemplarización democrática, tendrían que tenerlos apartados. No se pueden poner a la zorra a cuidar de las gallinas. Es decir, esto es inconcebible que se siga haciendo en esta democracia. Por tanto, nosotros planteamos en ese código ético que la gente que se presenta a cargos públicos y accede a ellos, no pueda permanecer en ellos más de ocho años. Es decir, dos legislaturas nos parece tiempo suficiente para dedicarse al servicio público y luego volver a su puesto de trabajo.